En el estadio Beto Ávila se rindió un homenaje al oaxaqueño Jesús Chito Ríos, pues es considerado como el líder de ponches de todos los tiempos en la Liga Mexicana de Béisbol. Los Tigres retiraron de por vida al número 2, quien ya nadie podrá usar jamás y quien hasta la temporada pasada utilizaba con mucho honor y profesionalismo, Sergio Contreras, quien ahora jugará con el 92. Queda señalar que como testigos de honor, estuvieron otras figuras en la historia de los Tigres, como el también miembro del Salón de la Fama, al igual que Ríos, Enrique Bombero Castillo, el parador en corto, miembro del cuadro del millón, Fernando Pulpo, otro de los que tiene su número retirado, Santos Hernández, y el legendario bad boy, José Luis Pájaro Ibarra. El oriundo de Espinal, Oaxaca, recibió de manos del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borjea Angulo, y del presidente ejecutivo de los felinos, Octémoc Rodríguez Mesa, su jersey, enmarcado con el inolvidable número 2. Al final del evento, el oaxaqueño salió entre porras y aplausos. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.